Música Buenas tardes compañeros y compañeras Me alegro mucho de que estéis aquí Y sobre todo, he dado las gracias Por el... He dado las gracias por teneros siempre ustedes Soy más fiel que toda la gente Y tengo que dar las gracias por eso Y también agradecer mucho a los compañeros de aquí de la comarca Y otros que no han podido venir porque tienen sus mítines también Pero bueno, también todos están de mítines Y sobre todo también a Rosario Arcadeza de Osuna Que está haciendo un trabajo excepcional Tanto lo que es lo social como en educación Porque eso es para tocar los puntos de Osuna Es un trabajo enorme el que está haciendo Y Miria, una jovencita, porque es muy joven De la juventud de socialista Que es un referente para la juventud Ya que está la juventud tan desencantada de la política Va a hablar hoy con una chica joven A ver si le pudiéramos encurcar a la gente joven Lo bonito que es la política Ya los viejos estamos más concienciados Pero la gente joven está muy desencantada Bueno, lo principal es que vamos a hablar hoy de Europa Por el problema que tenemos en las elecciones Como todos sabéis, Europa es muy importante Porque todo lo que viene de Europa, todo es social Y eso es lo que más nos afecta a todos Las cosas sociales Queremos decir la educación, la sanidad La dependencia En total, todo lo importante de nosotros Son los asuntos sociales Y antes veíamos nosotros a Europa como si hubiera tan lejísimo Y hoy somos todo Europa Pues tenemos que mentalizar que somos todo Europa Y entonces, pues claro, decimos nosotros Europa, yo no voto a Europa Anda, me han dicho que hay una votación el 25 de mayo Qué pena, eh Que hay mucha gente que no sepa que el 25 de mayo Le afecta tantísimo lo que son las votaciones Es una pena todavía que no tengamos la conciencia de votar a Europa Porque si superamos lo que nos jugamos en Europa Por ejemplo, tenemos Europa todas que son políticas neoliberales Toda gente de todos partidos de derecha Y ahora no jugamos mucho Porque es tanto PP o PSOE Y la otra vez nos lo permite y nos dice lo mismo Es una lástima que el voto de la izquierda Se vaya para otro sitio Y imaginaros que por ejemplo el PSOE tiene 40 diputados Y el PP tiene 50 Entonces todos los partidos pequeños se juntan Qué más quisiera yo que tuviéramos esa representación Toda la gente de izquierda Pero no es así Y es una lástima que el voto se vaya para otro sitio Y que no podamos nosotros, los sociodemócratas Vaya, gobernar, pase políticas Que son las que nos benefician a todos nosotros Y sin más que deciros Porque quiero decir más Que es que tengo dos representantes Que ellas son las que van a hablar de Europa Le doy la bienvenida a Miriam Que como he dicho Es de la Juventud Socialista De la Ejecutiva de Sevilla Una muchachita muy joven Venga Hasta luego Bueno, en primer lugar vaya cartel Un cartel de tres mujeres Si esto lo ve Cañete sale corriendo Si esto lo ve Cañete sale corriendo Bueno, muchas gracias a todos y a todas Sobre todo muchas gracias a ti María José Por haberme invitado y tener la oportunidad De estar aquí con todos en Pedrera Y sobre todo, pues Como ha dicho María José Muchas gracias a ustedes Y a vosotros y a vosotras Porque si no es por vosotros o vosotras Pues este partido no tendría militancia Este partido no tendría fuerza Y este partido no tenía ganas Y que hoy estemos aquí hablando de política Hablando de Europa Es símbolo de que tenemos ganas De que este partido está fuerte De que este partido está vivo Y de que vamos a ganar las elecciones Nos quedan tres días Tres días de campaña Y cinco días para ganar las elecciones Como he dicho Porque estoy convencida de que Andalucía Va a reiniciar Europa De que Andalucía va a iniciar el cambio Que Europa necesita Y lo vamos a ir hablando Estas elecciones creo que son más importantes que nunca Y son más importantes porque nos jugamos mucho Sabéis que en nuestro partido Llevamos más de 130 años de historia Defendiendo unos valores Unos valores como son la igualdad La justicia social La solidaridad Y eso hoy en día está en juego Todos los movistos lo vemos diariamente Y está en juego desde que gobierna la derecha en España Más de dos años llevan gobernando aquí en España Aunque parece un siglo Pero han sido dos años Y parece un siglo porque en dos años Se han cargado lo que nos ha costado Más de 30 años levantar Y eso lo sabéis todos vosotros y todas vosotras Que lo que tenemos hoy en día Lo que está en peligro Lo habéis conseguido todos vosotros y vosotras Y está en juego Porque la realidad que nos pinta el Partido Popular Es compleja Es una realidad marcada por la austeridad Una realidad marcada por los recortes Una realidad que incluso hay veces Que los jóvenes sienten que no tienen oportunidad en esta tierra Y eso es complicado Decía María José que la juventud está dormida Que la juventud no tiene ganas Si es que la juventud se está viendo que no tiene Que son titulados universitarios Y tienen que salir fuera de sus fronteras a buscar un trabajo Nos cuesta trabajo movilizar a la juventud Claro que sí Pero es que tampoco se lo estamos poniendo fácil No se lo estamos facilitando No le estamos dando oportunidades Y eso no lo está haciendo el gobierno de Rajoy Que lo tengamos muy claro Y todavía tienen la poca vergüenza Y perdonad la expresión Pero lo voy a decir Tienen la poca vergüenza de decir Que vamos en la buena dirección En la buena dirección Y además no solo se contentan con eso Sino que Rajoy ayer en un mitin en Sevilla No sé si lo habéis visto Un mitin que además ha sido un pinchazo Porque para ir a ver Presidente del gobierno Solo han llegado ni a mil personas En Sevilla gobernando Con una mayoría absoluta Pues fijaros La movilización que tiene el PP hoy en día Pues habría que decir Que lo único que no nos hemos enterado De cómo estaba España Ha sido el PSOE y sus militantes Mire señor Rajoy Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros Que nosotros respetamos a todos los militantes De cada uno de todos los partidos Porque cualquier persona Que le dedique un solo minuto A defender unos valores O unos ideales Aunque nosotros no los compartamos Nos merece nuestro respeto Y esa es la diferencia entre usted y nosotros Que nosotros sí respetamos a los partidos políticos Porque esa es la democracia La democracia que seguro muchos de ustedes La habéis vivido en vuestras propias carnes Poder luchar para tener libertad de voto Eso es lo que da la democracia La diversidad de partidos políticos Porque cuando solo hay un partido político Se llama dictadura Y eso es lo que no vamos a volver Decían que eso Que vamos en la buena dirección ¿No? ¿La buena dirección para quién? ¿Para aquellos que se están lucrando Mientras otros se están empobreciendo? ¿La buena dirección para quién? ¿Para esos empresarios Que están despidiendo Por despidos ínfimos Y están contratando a gente Por 400 euros al mes? ¿Esa es la buena dirección en la que vamos? ¿La buena dirección es la de los pensionistas Que se les ha subido la pensión 50 céntimos? ¿Esa es la buena dirección? O sea, nada para ellos Porque para la mayoría de la ciudadanía No vamos en la buena dirección Y es que yo estoy convencida De que Rajoy vive en otra realidad En otra realidad paralela Que no tiene nada que ver Con el día a día Que no tiene nada que ver Con lo que vivimos nosotros Porque esa es la diferencia También entre Rajoy Y los del Partido Popular Con nosotros Que nosotros sí nos bajamos a la calle Que nosotros sí miramos a los ojos A la gente Y sabemos lo que está pasando Que nosotros sí nos metemos en la piel Del que no puede pagar la hipoteca Del que se le están quitando sus casas O del que no llega a fin de mes Y como nos metemos en la piel Aprobamos decretos Para que a nadie se le eche de su casa Aprobamos decretos Contra la exclusión social Y aprobamos planes de empleo En nuestra tierra Para que ningún joven Se tenga que salir fuera Esa es la diferencia Entre ellos y nosotros Y con todo esto Con todo este panorama Y hablaba de eso De que los jóvenes Tienen que salir fuera Alabo Alabo la gestión De la Junta de Andalucía Alabo la gestión De nuestra presidenta De Susana Díaz Porque ¿sabéis qué es lo primero Que ha hecho? Lo primero que ha hecho Ha sido comprometerse Con Martin Schul El próximo presidente De la Comisión Europea Porque estoy segura Como he dicho Que vamos a ganar Y se han comprometido En crear un plan Un plan para que Todos los jóvenes Que han tenido que salir fuera de Europa Que han tenido que dejar A sus familias Que han tenido que dejar A sus amigos Puedan volver a nuestra tierra De donde nunca tuvieron que irse Y ha creado un plan De empleo Dotado de más de 200 millones de euros Y que aquí en esta tierra A pesar de que no gobierna El Partido Socialista Van a caer más de 120.000 euros Para paliar esa tasa de desempleo Esa es la diferencia Entre el Partido Socialista Y el Partido Popular Que nosotros las medidas Las hacemos para todos los ayuntamientos Sean de un color O de otro Que nosotros hacemos Todas las medidas Para todos los ciudadanos Nos voten O no nos voten Al revés del gobierno de Rajoy Que cuando le hemos pedido Un plan de empleo ¿Sabéis lo que nos ha dicho? Que Pandalucía Nada Que Pandalucía Un recorte De más de 200 millones de euros En las políticas activas de desempleo Esa es la lealtad institucional Que tiene el gobierno de la nación Con Andalucía Esa es Porque las oportunidades Las oportunidades no se crean Aprobando una reforma laboral Una reforma laboral Que como os he dicho Abarata el despido Que ha tirado por el suelo Los derechos de los trabajadores Una reforma laboral Que nos está inculcando O nos está intentando Concienciar De que tienes que darle gracias Aquí hay que darle gracias Por tener un trabajo de 400 euros Y trabajar 12 horas al día No Eso no es un trabajo digno Eso no dignifica a la persona Eso la explota Y vuelve A años anteriores Vuelve al de Cuando te trabajabas Y te daban el bocadillo Y esa señora Me está guiñando el ojo ¿A que sí? ¿A que sabe usted Lo que estoy diciendo? Claro que sí Es que eso no es dignificar A las personas Y eso es a lo que estamos volviendo A eso Una reforma laboral Una reforma laboral Que la han aprobado Con la mayoría social en contra Y que eso Que precariza los trabajos Y que nos aboca A despidos fáciles Eso es lo que han aprobado ellos Y voy a hablar de Decía María José Que veníamos a hablar de Europa Y nuestra pregunta Debe de ir en torno A qué Europa queremos Yo lo tengo muy claro Yo lo tengo muy clarísimo Yo no quiero una Europa Que salve a los bancos No quiero una Europa Que esté pendiente de los números Ni quiero una Europa Que esté pendiente De los balances fiscales De los intereses Yo quiero una Europa Que esté pendiente De las personas Yo quiero una Europa Que se sensibilice Con los problemas De la ciudadanía Yo quiero una Europa Que no tenga diferencia Norte-sur Que no haya unos países Que gobiernen Y nos impongan A los países del sur Tomar unas medidas De austeridad y de recorte Esa es la Europa Que yo quiero Y esa Europa ¿Quién la va a defender? ¿O quién la va a conseguir? ¿Cañete? Ahora vamos a hablar de Cañete Ahora vamos a hablar de Cañete Cañete Un empresario Que tiene acciones En más de 10 empresas Que además le reportan Unos beneficios Millonarios Todos los años ¿Ese es el que va a defender Nuestros intereses en Europa? ¿Ese es? ¿Ese es el que va a defender La igualdad de oportunidades en Europa? ¿Ese que decía Que era superior a la mujer? ¿Ese? Pues mire, señor Cañete La única diferencia Entre usted y yo Aparte de la educación Es que yo puedo parir Ya está Es la única diferencia Que usted y yo tenemos Que yo puedo parir Y mientras tengamos Dirigentes políticos Mientras tengamos Gente que nos gobierne Que se crean Superior a las mujeres Vamos a seguir Seguir teniendo Esa desigualdad Entre hombres y mujeres Vamos a seguir Cobrando menos que los hombres Y vamos a tener Que seguir todavía Defendiendo Que nos dejen decidir Cuando queremos ser madres Mientras tengamos A gente como Cañete Y además Cañete es muy conocido Muy conocido Sobre todo aquí En la provincia En la Sierra Sur Por los agricultores ¿No? Más de 400 millones Nos ha recortado en La Paz Pues ese Ese va a ser Que vaya a defender Los intereses nuestros Los intereses de nuestra tierra Los intereses del campo Y los intereses de las mujeres en Europa No señor Cañete Estoy segura Que en Pedrera No va a salir Cañete Y va a salir Cantido Socialista Porque además Os digo una cosa La igualdad Es algo que O te la crees O la sientes O como dice O como se dice vulgarmente O la mamas O No se aprende La igualdad no se aprende La igualdad no la tiene que tener convencido Lo tiene que sentir Y la gente del Partido Popular No lo siente No solo él Sino todos sus miembros De todas sus filas Porque Rajoy no lo ha condenado Ni ninguno De sus compañeros de partido Yo estoy convencida De que eso lo dice Un compañero O una compañera De nuestro partido Y salen hombres y mujeres A condenarlo Salen tanto hombres Como mujeres a condenarlo Y la igualdad Nos estamos dando cuenta Que no se la creen Porque sacan Leyes injustas Como es la ley De la reforma local Que de eso Mejor que nadie Lo sabe Charo Eso mejor que nadie Lo sabe la alcaldesa Que lo está sufriendo Todos los días Una reforma Que lo que ha hecho Ha sido quitar de competencias A los ayuntamientos Una reforma Que está privando Que alcaldesas Como Rosario Pues no pueda realizar Planes de empleo En su propio ayuntamiento Que no pueda realizar Planes juveniles O planes para las mujeres O planes de igualdad Que no lo puede hacer Entonces que vamos a tener Los alcaldes Para acompañar A los cuatro santos Para eso queremos Los alcaldes Para eso son los que Lo quieren ellos Para eso Para acompañar A los cuatro santos Y quitarlos de competencia Pero nosotros no Aquí en Andalucía Le vamos a decir Un no rotundo Y se lo hemos dicho Porque hemos recurrido Entre el Tribunal Constitucional Esta medida Porque no estamos de acuerdo Porque nos parece injusta Y porque queremos Que todos los ciudadanos De Andalucía Tengan los mismos derechos Y los mismos servicios Vivan en Pedrera Vivan en Sevilla Capital Vivan en Málaga Capital Todos Sin diferencia Y ellos no creen en ello No creen en el municipalismo No creen en los pueblos Y eso nada más Que hay que ver Irse a Castilla-La Mancha Donde gobiernan ellos Donde los pueblos Están despoblados Porque carecen de servicios Porque carecen de transportes Porque carecen de hospitales Y de colegios Y aquí en Andalucía no Aquí todos los habitantes Tienen los mismos servicios Como he dicho Vivan en Pedrera O vivan en Sevilla Capital Esa es la diferencia Entre ellos y nosotros Antes hablábamos De la Europa que queremos Y decía yo Que yo quería una Europa social Y escuchaba el otro día Nuestra presidenta Susana Díaz Hablar en Lebrija Y ella decía Que quería la Europa Que soñó en su día Felipe González Yo también quiero esa Europa La que soñó Felipe Que no fuera Que no fuera una Europa Basada en eso En una suma de mercados En una suma de números Solo en acuerdos mercantiles No queríamos una Europa Que garantizara los derechos De todos los ciudadanos Vivieran en Portugal En Francia Una Europa Que se sensibilizara Una Europa Que tuviera una política Común en inmigración No puede ser No puede ser que las leyes Inmigratorias Y estamos viendo los problemas Que están todos los días Allí en Melilla O en Lampedusa No puede ser que esas leyes Sean dispares Por cada gobierno O por cada estado O que cada ciudadano Que inmigre Tenga una ley diferente Sea el país O el gobierno de turno Eso no puede suceder Y esa es la Europa Que yo quiero Y no solo la Europa Sino la España Porque la España Que construyó Felipe La España Que construyó El Partido Socialista Nos la están robando Nos la están desmantelando Y eso lo construimos nosotros Fuimos capaces De garantizar La igualdad de oportunidades Universalizando Cosas tan sencillas Y tan básicas Como eran la educación Y la sanidad Y eso no lo están quitando Menos aquí en Andalucía Porque aquí La sanidad Ni se compra Ni se vende Aquí no hace falta Que salga ninguna marea A defenderla como en Madrid Aquí la sanidad es pública Pero está en peligro Está en peligro Porque los recortes Y la asfixia Que nos tiene el gobierno central Son brutales Y además vamos a recordar Que desde que La sanidad es universal La primera vez Que los pensionistas Han tenido que pagar medicamentos Ha sido gracias a Rajoy Y ha sido gracias A los gobiernos de derecha Que nos ha gobernado En los últimos años Vamos a tenerlo muy claro Y vamos a recordar Vamos a tener memoria De que eso De que este estado de bienestar Lo construimos nosotros Que es nuestro Que nadie coja la bandera Que ningún partido de izquierda Coja la bandera De que es suyo No Esos partidos Que después Que aquí lo conocéis muy bien Son los primeros Que les da igual Negociar o pactar Para gobernar en Extremadura Con la extrema derecha Esos partidos No El estado de bienestar Lo construimos nosotros Y fuimos nosotros Los que garantizamos Que cualquier persona Dependiendo de la cuenta bancaria Que tuvieran Pudieran ir al médico Pudieran ir a las universidades O pudieran ir a los colegios Y digo lo de las universidades Están prohibiendo Están prohibiendo Que seamos lo que queramos ser Vamos a ver Que cada uno estudie Dependiendo de sus capacidades O actitudes No de los números Que tiene en la cuenta del banco Que cada uno estudie Si tiene capacidades o no Porque siempre ha habido Niños tontos En familias ricas Y niños listos En familias pobres Pues vamos a darle la oportunidad De que estudien Y que no nos roben Me niego A que nos roben nuestro futuro A que nos roben nuestras expectativas A que nos echen de nuestro país Y decía Fátima Dañez Que los jóvenes que emigraban Eran con espíritu aventurero Y además Cañete El otro día en una entrevista Que le hacían Cuando le preguntaban Sobre el problema De los jóvenes emigrados Él decía Bueno, aparte de quitarle hierro al asunto De que era una experiencia enriquecedora ¿Enriquecedora para quién? Señor Cañete ¿Para qué deja a sus familias? ¿Para irse a trabajar a Londres? ¿Enriquecedora para quién? Señor Cañete ¿Para el titular universitario? Que nos ha costado mucho trabajo Que se forme aquí en nuestra tierra Y se va a un país A fregar platos a un hotel ¿Para eso es enriquecedora? No, señor Cañete Las diferencias Para que una experiencia Sea enriquecedora Es que se vaya el joven Y que verdaderamente quiere irse No porque no tenga una oportunidad Eso es enriquecedora La experiencia enriquecedora Cuando yo me voy voluntariamente No porque mi tierra no tenga trabajo Y esa es la crueldad Y la dureza de nuestro tiempo De que los jóvenes nos estamos viendo Y lo estáis viendo diariamente De que nos vamos fuera de aquí De que nos vamos fuera de España Porque nos están quitando oportunidades Porque nos están quitando la posibilidad De creer y de encontrar Y de formarnos Y de tener un trabajo en nuestra tierra Cerca de nuestras familias Y cerca de nuestros amigos Esa es la realidad que nos vemos los jóvenes Es importante Es importante el 25M Decía ella Vamos a movilizar Claro que sí que es importante Porque cuando nos movilizamos ¿Sabéis quién gana? Ganan ellos Porque los nuestros Hoy repartiendo Yo soy de un barrio De un barrio de Sevilla Que además me acompañan Compañeros de un barrio De clase obrera Un barrio humilde En Pino Montano No sé si alguno lo conocéis Allí era más que clase de trabajadora Y hoy haciendo un reparto Me decía una mujer Pero chiquilla ¿Cómo sale Rajoy Si nosotros somos más? Digo, si es verdad que somos más Pero no vamos a votar Digo, ese es nuestro problema Somos más pero no vamos a votar Por 25 de mayo Nos hace falta que vayamos todos Pero no que vayamos todos Sino que vayamos todos Con la mujer Con los niños Con los hijos Con los yernos Con todas las familias Y que los llevemos a votar Porque si ellos Sacan un voto más Solo un voto más Se van a ver legítimas Se van a ver refrendados ¿Y ustedes creéis que van a parar Los recortes? No Vamos a volver a los bienes de dolores A los bienes de recortes y austeridad ¿No? Cuando se reunía el Consejo de Ministros Y daba otro hachazo Pues a eso vamos a volver Vamos a volver A que saquen del cajón Lo que tienen guardadito Que es la reforma De la ley del aborto Que decían que le iban a parar Que le iban a parar Hasta que pararan las elecciones ¿Por qué? Porque sabes que les viene mal Porque sabe que la gente No está de acuerdo Van a volver a sacar Esa ley que tienen Para no Que nos van a prohibir Hasta manifestarnos en la calle De aquí mucho seguro Que han corrido delante de los grises ¿No? Pues a eso vamos a volver A tener que correr A no poder manifestarnos Libremente en la calle Porque claro Para la alcaldesa de Madrid Queda más bonito Que va a ser los coches de caballo Para los turistas Que va a ser la gente Manifestándose en la Gran Vía Esa es la diferencia ¿No? Eso es lo que pasa ¿No? Pues eso es lo que van a sacar Eso es lo que tienen guardadito Y van a sacar después de las elecciones Si sacan solo un voto de más Entonces es importante Es importante que con cada voto Que nosotros imitamos Estamos diciendo un no a los recortes Con cada voto que imitamos Estamos diciendo un sí A la igualdad de oportunidades Con cada voto que imitamos Al Partido Socialista Estamos diciendo Que queremos una maternidad Libremente decidida Con cada voto Estamos diciendo Que queremos que haya becas Para los universitarios Que no se congelen las pensiones Y que no se suban Un 50 centimos Cuando después nos va a subir Al un 21% Eso es lo que estamos diciendo Con cada voto que imitamos El 25 de mayo Y yo me niego Como joven Como joven Como socialista Como amante de esas siglas Y de ese partido Me niego a que inturbien el proceso Y a que nos convenzan O intentan convencernos De que la política no es la solución No Me niego a que A que empiecen a sacar casos de corrupción A que digan que todos somos iguales A que todo es lo mismo No señores, no Si ha habido casos de corrupción Vamos a condenarlo Y somos los primeros que lo condenamos Y queremos que se juzguen Pero no nos tachen a todos los mismos No nos tachen a todos los mismos Porque la única forma de salir de esto Es gracias a la política Porque la única forma de salir de esta crisis Es a través de la política Y si la gente tiene desidia Y la gente no cree en la política ¿Sabéis al final quién nos gobierna? ¿Sabéis al final quién se dedica a la política? Los de siempre Los de siempre Los que han estado en esta tierra muchos años Gobernando los mismos Familias de dobles apellidos ¿No? Como yo les digo De apellidos compuestos Pues no ¿Sabéis por qué nunca va a gobernar aquí el Partido Popular? Porque esta tierra tiene memoria Y es sabia Y aquí no queremos que nos gobiernen los de siempre Aquí no queremos que nos gobiernen los de siempre Voy a ir terminando Porque quiero que Rosario Pasarle la palabra a Rosario Pero sin antes deciros algo Creo que aquí podría atreverme a decir Que hay casi tres generaciones Y cada generación tuvo un reto en su época Muchos de ustedes tuvisteis el reto De conseguir la democracia De conseguir la libertad Otros tuvisteis el reto De implantar De conseguir Que se universalizaran esos derechos De que tuviéramos sanidad pública De que tuviéramos educación De que vuestros hijos se criaran En una España diferente a la vuestra Y ahora la nuestra Mi generación tiene otro reto Y es la de devolverle la Europa a los ciudadanos Mi generación tiene el reto De devolver la confianza a la ciudadanía En la política Mi generación tiene el reto De que la gente vuelva a confiar Vuelva a creer Y de devolverle Europa a los ciudadanos Así que voy a poner toda la fuerza Toda la fuerza y todo el empeño Por movilizar Por hacer que creáis No ustedes Porque como decía algunos Ya estáis convencidos Ya habéis vivido esto Pero los más jóvenes Porque los más jóvenes se acerquen Porque los más jóvenes crean Y porque los más jóvenes se den cuenta De que si no es a través de este partido Nadie va a garantizarle la educación La sanidad o un trabajo Eso no lo va a hacer otro partido Que el Partido Socialista Así que os animo Os animo a que el 25 de mayo Salgáis a la calle Y que el 25 de mayo A las 12 de la noche Estoy convencida De que va a gobernar Europa A una mayoría de izquierdas Una mayoría de izquierdas Que va a mirar por los ciudadanos Cara a cara Y que va a respetar las sensibilidades Muchas gracias Y ahora Le doy la palabra a Rosario Andúja Una gran compañera Y mejor alcaldesa Muy buenas ¿Quién decía que la juventud Estaba dormida? Vaya os enhorabuena Enhorabuena por ese trabajo Que constantemente Estás haciendo en Pedrera Y que siempre estás recordando Los valores socialistas A todos y cada uno De los vecinos de Osuna Y enhorabuena Enhorabuena por plantear Un cartel de mujeres Estas cosas ocurren aquí En Pedrera En Pedrera Un pueblo que yo conozco Conozco Yo creo que bastante bien Primero por la cercanía ¿No? Pero también porque He tenido el gusto Y el privilegio De vivir Y de trabajar Con gente de Pedrera Y sé lo que Lo que aquí se vive Pedrera Es un pueblo Muy valiente Un pueblo que se ha tenido Que ir fuera En demasiadas veces Para buscar trabajo De hecho Lo sigue haciendo Un pueblo que Casi siempre Desde marzo a octubre Pues se quedaba Bastante solo Porque iban a los hoteles Y que se iban fuera Tanto a Cataluña Como a Ibiza Como a Baleares A todos los sitios Un pueblo luchador Un pueblo que se revela Contra la injusticia Un pueblo progresista Un pueblo desde luego Donde no deposita La confianza En esa derecha Y que siempre Nos ha dado el apoyo A los socialistas Y en todas las citas También de las elecciones Generales Autonómicas En la europea Hemos ganado Cada cita electoral Y también Lo vamos a hacer En esta ocasión Así que muchas gracias María José Por invitarme aquí A Pedrera Tu gran pueblo Pues sí Lo ha dicho María José Lo ha dicho Miriam Faltan muy poquitos días Para esas elecciones Europeas Del 25 de mayo Que nos han intentado Y nos lo han repetido Una y otra vez Que están desmovilizados Que no queremos participar Que hay de ganas Las elecciones Que no confiamos En los representantes políticos Eso es lo que nos han querido vender Y nos lo han vendido Bastante bien Porque hasta nosotros Lo repetimos Y es verdad Es que La derecha Si de algo sabe Es de estrategia De estrategias electorales Toda y cada una De las cosas Que hace Es con una marcada Estrategia Con asesores Y consultores Que le asesoran Para lograr Sus fines Y los fines Es acallar A los progresistas Acallar A los socialdemócratas Engañar A la población Como nos engañaron Hace muy poquito tiempo Yo no espero Y creo Que no nos van a volver A engañar A los que engañaron Lógicamente En noviembre De 2011 En esas elecciones Generales Cuando aseguraban Y confirmaban En palabras Del que hoy Es presidente Del gobierno Que no iba a tocar La dependencia Para nada Que no iba a tocar La sanidad Que no iba a tocar Por supuesto La educación Ni las pensiones Ni que iba a subir Los impuestos ¿Os acordáis? Hace muy poquito Tiempo Que decían eso Si era una campaña Con el IVA Cuando estábamos Gobernando A los socialistas Una campaña Con sus mesitas En las ciudades Diciendo Que no Que se rebelaran Que se volvieran Insubisos Contra el IVA Un IVA El que existía antes Fijaros el IVA Que ha impuesto El gobierno Del Partido Popular Y un gobierno Que lleva ya Más de dos años Gobernando Y que enseñó La patita A los pocos Dos meses De estar haciéndolo Y que gracias a eso A ese poco tiempo Donde mostraron Sus medidas Donde mostraron Lo que realmente son Bueno pues Al pueblo andaluz No lo engañó Y el pueblo andaluz Respondió Y si llegamos a tener Otros 15 días Más de campaña Para las elecciones Andaluzas Sacamos mayoría absoluta Porque de verdad Que el pueblo andaluz Si de algo sabe Es de sabiduría Porque ha tenido Siempre que recurrir A los recursos personales A recurrir A lo que había En su casa Para sortear Todos los engaños Que siempre la derecha Ha querido Realizarle Y ha querido Implantarle Fijaros En esa serie De promesas Que pronto Hicieron el recorte Que hicieron morir La ley de la dependencia Ese cuarto pilar Del Estado Que también Hizo A las personas Con dependencia A las personas Con discapacidad Y que también Hizo A las mujeres Las mujeres Esa población Que no le hace No termina De hacer mucha gracia A la derecha No le termina De hacer mucha gracia De que prospere De que tome Sus propias decisiones De que participe Porque para ello Las mujeres Son inferiores ¿Verdad Miriam? Las mujeres Son inferiores Lo ha dicho El candidato Del Partido Popular De una forma Absolutamente Despreciable De una forma Directa Ante una televisión Donde estamos Viéndolo Todo el mundo Y que ninguno Ninguno De los compañeros Suyos Del Partido Popular Ha salido A condenarle Como bien Ha dicho Miriam Eso quiere decir Que están Totalmente de acuerdo Y si es triste Que no hayan salido Los hombres A criticarle Y hacerle Rectificar En lo que dijo Sobre las mujeres Que nos considera Inferiores Que se tiene que Poner inferior No puede llegar A su mayor Índice de inteligencia Porque si no Le llamarían Machista Sino que ni una mujer Del Partido Popular Ni una mujer Ha levantado la voz En contra De Cañete Pero fijaros Que hay cuestiones Más rancias Es que Pensábamos Que el Partido Popular También Progresaba También evolucionaba Con todo lo que Hemos montado Los socialistas Y las medidas Y las políticas Defensoras Y de promoción De la mujer En todos los sentidos No Ellos llegan Y se cargan Los centros De información A la mujer Se cargan Los institutos De la mujer En todas las comunidades Donde gobierna Se cargan La ley De la dependencia Porque la mujer Está mejor En su casa Cuidando a los mayores Y a los menores Dependientes Y las mujeres No tienen derecho A hacer una vida Profesional No tienen derecho A un respiro Y a por supuesto A la participación Social No No creen en ello Y qué decimos De la sanidad Si es cierto Otro día En unas declaraciones También en otro debate Decía Creo que fue González Pong Anoche O no recuerdo cuál Y alardeaba De la marca España Que puso como ejemplo La sanidad pública Universal La sanidad pública Española Que su pertenencia Tendrá en cara dura Tendrá en cara dura Decir que Que la marca de España Uno de los valores Claro que sí Que es verdad Pero ellos no tienen derecho A decirlo Si ellos se han querido cargar Si hemos visto La cantidad de manifestaciones En las comunidades De gobierno Del Partido Popular Porque han privatizado En Valencia Un montón de hospitales Y lo querían hacer En Madrid Y gracias a la ciudadanía Que ha respondido A los sanitarios Y al personal Que no es sanitario A los pacientes A todos los que saben Valorar Lo que significa Tener una sanidad pública Lo que significa Poder ir a acudir Al médico Y ser atendido El que menos tiene Como el que más tiene Con todas las garantías Oye fijaros Que es triste Que es triste Que han querido implantar Y lo han implantado Allí donde ellos han podido De querer que pague El transporte De las personas Que van a recibir Tratamiento de quimioterapia Porque están padeciendo Un cáncer Es que es muy fuerte O las personas Que van a recibir La hemodiálisis Que tienen que hacerla Dos o tres veces Por semana Y que es un gasto El transporte De ambulancia Que es un gasto Y tuviste oportunidad De verlo ayer O antes de ayer Como en un pleno En Toledo Los padres De los niños Que sufren cáncer Les estaba diciendo Solo que les escucharan Las reclamaciones Que tenían Llorando Los padres Fijaros que situación Y nos podemos poner En la piel de los mismos Como llorando Porque sus hijos No tenían el suficiente Tratamiento Que necesitaban Que se lo habían recortado Y se levantaron Todos los del Partido Popular Y se fueron Y le volvieron La espalda Y se fueron Pero que Que caso Que caso A que genética Corresponden Esos concejales Y concejalas Del Partido Popular Que ni siquiera Se conmocionan Ante algo Tan grave Como es Una enfermedad Del carácter Del que Estaban diciendo Sus padres Llorando a lágrima viva Y cogen Y se van Esa es la demostración Que nos dice Que son la derecha Y por eso A ellos les da igual Privatizar los hospitales Ellos quieren Coger El dinero Que las entidades privadas Le van a dar De sopetón Para hacer Sus aeropuertos Sin aviones Por ejemplo O sus autopistas Radiales Sin coche En las que se han gastado Millones de euros Miles de millones de euros Y que por eso Ese déficit Que tanto nos criticaron A los socialistas Cuando dejamos El gobierno Que decían Que no es cierto Precisamente Por el déficit De Valencia Y por el déficit De la Comunidad de Madrid Que es lo que hicieron Elevar Todo el déficit Y por tanto Contribuyeron Muy mucho A la situación En la que nos encontrábamos Y nos encontramos Que no nos engañen Que nos engañen Que todavía Estamos sufriéndolo Y si no Decídmelo vosotros Y vosotras Decídmelo en vuestras familias En vuestros entornos En vuestros vecinos En vuestras vecinas Si notan Algún ápice De recuperación En estos momentos Si no es Todo lo contrario En estos momentos Si no es Que se le están acabando Las prestaciones Por desempleo Y las ayudas familiar Y se están quedando Sin ingresos Y son parte De esos dos millones De familias Que hoy por hoy No tienen ningún tipo De ingreso En la familia ¿Y qué hacen Cuando una familia No tiene ningún tipo De ingreso? ¿Qué hace? ¿Dónde acude? A los servicios sociales ¿Verdad? Sí A eso que se quiere encargar También A los servicios sociales Que quieren hacer Desaparecer De los ayuntamientos Esa reforma local Que habréis oído Hablar de ella Esa fantástica reforma Que empezaron a vendérnosla Diciendo Que es para que no Duplicáramos los servicios Los ayuntamientos Las distintas administraciones Las comunidades Querían acabar con todo Antes de llegar Y de ganar las elecciones Querían acabar con las diputaciones Como luego se hicieron Con la mayoría De las diputaciones Ya no quieren tocar Las diputaciones Ahora quieren cargarse A los ayuntamientos Menores de 20.000 habitantes Que es donde ellos No gobiernan O donde gobiernan menos Ahí Ahora se lo quieren cargar Y quieren eliminar Una de las patas principales Que quieren eliminar Son los servicios sociales Dice que los ayuntamientos De los pueblos menores De 20.000 habitantes Solo tenemos O debemos de tener competencia Para aquellas familias Hacen un informe De la valoración De emergencia social De la familia Y elevarlo a la Junta Y que la Junta Se encargue Y eso no es Nada más que querer Terminar Con el mayor poder De la ciudadanía Porque los ayuntamientos La administración local Somos la administración Más cercana Al vecino y la vecina Somos los que mejor Conocemos los problemas De nuestros vecinos Y de nuestras vecinas Somos los que mejor Y más pronto Podemos responder Podemos ser más eficaces Ante los problemas Que tenemos que tener Nuestra ciudadanía Y no que si tiene Algún problema Tenga que hacer Algún tipo de trámite Para dirigirse A otra administración Y eso es lo que quiere Plantear con la reforma local Dice Que los ayuntamientos No tenemos Por qué Tener Escuelas deportivas Municipales No, no Que eso cuesta Y que si las tenemos Tenemos que cobrar Todo lo que cueste Cada una De las escuelas deportivas Y si queremos Promocionar la cultura Tenemos que cobrar Por la cultura Tanto como nos cueste Y si queremos Tener teatro Tenemos que cobrar Por la misma Todo lo que nos cueste Y así todo Es decir Hacer Una población Segada Segregada De las personas Que pueden pagarse La cultura Que pueden pagarse El deporte Que pueden pagarse Cualquier servicio Como la piscina O como cualquier otra cuestión Que pongamos los ayuntamientos Pero qué barbaridad Pero no se pagan Los impuestos Pero no se pagan Los impuestos Los impuestos ¿Para qué los vamos a dejar? Que por cierto Os lo recuerdo Ya va a haber una revisión Que hasta está Donde va a aumentar Otra vez el IBI Por parte del gobierno De Madrid Os lo digo Pero eso después De las elecciones Para que no se enteren Eso después De las elecciones Igual que después De las elecciones Van a sacar La ley del aborto Esa ley Nadie percibíamos Ningún problema Con la ley Que ahora mismo Sigue en vigor La ley Que se aprobó en 2010 Esa que da libertad A las personas A las mujeres Para decidir Sobre si se quiere Ser madre O no quiere serlo Ya está Ni se obliga a nadie Ni se le prohíbe a nadie Ni nadie tiene que velar Bueno Porque vosotros Y vosotras Sabéis lo que ocurría Antes de estas leyes Que podían facilitar El aborto ¿No? Y que decían Que le costara dinero Que las mujeres Que no tuvieran Recursos económicos Se tenían que ir fuera O hacerlo clandestinamente A riesgo de su salud Y a riesgo de su muerte Eso es lo que ocurría Pues eso Termina Cuando pasen las elecciones Lo sacan del cajón Y ahora dicen Que quieren consensuar Con el Partido Socialista El Partido Socialista No va a consensuar nada Que la ley Que está en vigor Está consensuada Que hay paz social Que todo el mundo La tiene como a bien Pero es que tienen Que pagar algunas deudas Tienen que pagarle Algunas deudas A aquellos que le provocaban Las manifestaciones Que le acompañaban Las manifestaciones ¿Sabéis a quién me refiero? Aquellos que le hacían Esas manifestaciones De la derecha Más rancia Y sobre todo De la deuda que tiene Con la jerarquía eclesiástica Lógicamente Aquí ya Fijaros de lo que estamos hablando En el siglo que estamos Y estamos hablando De que queremos darle Volver a darle El poder A entes Que no tienen reconocida La democracia Oye Que nosotros no nos oponemos Para nada Que la iglesia Si fuera como tal Y funcionara Como debía funcionar Los socialistas Somos más cristianos Que nadie Porque los valores Que dicen que son de Cristo Son los que mejor Llevamos a cabo Los socialistas El mejor socialista Que podemos llevar Por bandera Según parece Así que no nos lo quiten Tampoco Que lo que quiera Es ser religiosa Los socialistas Estamos ahí también Claro que sí Pero no lo vamos a decir No le vamos a dar El poder de decisión Y en educación ¿Qué está pasando en educación? También lo ha dicho También lo ha dicho Miriam Una joven Que está con los jóvenes Y que saben Lo irritados que están los jóvenes Con la educación Por eso yo no me puedo imaginar Un joven Una joven En estas alturas Que deposite la papeleta Del Partido Popular En la junta Es que es delito Es que de verdad Moralmente es delito Que deposite la papeleta Del Partido Popular Un joven Estudiante Y eso lo tenemos que decir Y eso lo tenemos que decir Tenemos que remorderle La conciencia Removerle la conciencia Porque eso no puede ocurrir Cuando le están elevando Las tasas universitarias Por tres O por más Allí donde gobiernan Andaluciano Andaluciano En Andalucía El gobierno andaluz Y su presidenta Al frente Hizo que esas tasas universitarias Solo estuviesen El mínimo posible Y así están Y con las becas Que tantos estudiantes Yo digo fijaros Yo que estoy gobernando No es una como alcaldesa He tenido que crear un plan Unas becas Formativas Para aquellos estudiantes Que no consiguiendo Ese cinco y medio Un cinco sí Lo han aprobado Los estudios Tienen un cinco ¿Por qué no tienen derecho A seguir estudiando? Porque el gobierno Ha puesto como mínimo El cinco y medio Para poder obtener una beca Bueno pues desde el ayuntamiento De Osuna Hemos puesto en marcha Un plan de beca Para que esos estudiantes Que habiendo aprobado No tienen el cinco y medio Para conseguir beca El ayuntamiento de Osuna Le va a poner su beca Le va a ayudar Para que continúe su estudio Esa Esa es la diferencia Que decía Miriam Entre unos y otros Esa es la diferencia De unos socialistas De unos gobiernos Que se lo creen Que la gente Está por delante De otra cosa A quienes no se lo creen Unos que quieren Hacer diferencia Y segregar Como segregar A los alumnos Aquellos que necesitan Más ayuda Para poder prosperar En sus cursos superiores Y que ahora Los quieren abandonar A su suerte Frente al refuerzo educativo Que tiene por ley Los socialistas En cada ley de educación Y que a pesar De lo que nos cueste Creemos que la educación No es un gasto Es una inversión Una inversión En nuestros jóvenes Una inversión En nuestro futuro Una inversión En el progreso De un país Eso es lo que piensan Los socialistas Y los pensionistas Que no tienen bastante Con las pensiones Que tenía Que conste Y yo quiero Siempre hacerlo Vale Que los socialistas Fuemos quienes más Subieron las pensiones En las pensiones mínimas De nuestros mayores Eso está ahí Es una realidad No lo podemos negar Y lo tenemos que levantar Y aunque se congelaran Un año Las pensiones Las pensiones más altas Porque las mínimas Siguieron subiendo Y eso nunca lo decimos Es verdad Siempre Hemos sido Quienes hemos tenido En cuenta Nuestros mayores Porque sabemos La vida que han tenido Que sufrir Lo muchísimo Que han trabajado Muchísimo Que han trabajado Sin cotizar Sobre todo Las mujeres Y que creamos Las pensiones No contributivas Porque tienen derecho También A tener Una mínima paga Para subsistir Esa Que hoy Están haciendo Tanto bien Para su hijo Y para sus nietos Los pensionistas Están haciendo En su familia Repartiendo Su escasa paga Entre todos los miembros De su casa Eso es una realidad No Pues no tienen bastante Con no subir las pensiones Por favor No creérselo Y negárselo Siempre a todo aquel Que lo diga Que 50 centimos No es una subida De la pensión Pero 50 centimos No este año 50 centimos Durante tres años Y el resto Bueno Pues serán un euro Puede ser Que sea un euro Pero no más No más Si sigue comentando El Partido Popular Lógicamente Porque cuando lleguemos Al gobierno Consintiendo los socialistas Eso no lo vamos a seguir Consintiendo Eso no lo vamos a seguir Consintiendo Decía No tienen bastante Con congelarle De esa manera Tan desastrosa Las pensiones Sino que le hacen Sino que le hacen pagar Los medicamentos Lo que nunca había ocurrido Hay muchas personas mayores Porque ¿Qué persona mayor No tiene un tratamiento? No tiene una medicación Continua Crónica Diaria ¿Cómo la vamos a tener Todos cuando vamos Haciendo mayores? Porque lo necesitamos Pues es un gasto Más mensual Fío Que tiene todos los meses Es decir Que no solamente Le congelan las pensiones No se las suben Sino que además Le hacen gastar Lo que antes no podía ¿Y qué está pasando? Que está repercutiendo En la salud De nuestros mayores Porque resulta Que como no tienen Bastante Para la comida Y para ayudar al hijo Y para ayudar al nieto O a la nieta Pues entonces No se lo gastan En sus medicamentos Porque si puedo pasar Sin la pastillita De la atención O si puedo pasar Sin otra medicación Continua Pues que se sacrifican Porque las personas Mayores Y quieren a sus hijos Y quieren a sus nietos Y se sacrifican Por ello Y eso es lo que está pasando Hoy Es que es muy triste Es que todavía No comprendo Cómo puede haber gente Que defienda las políticas Las medidas del Partido Popular Bajo el paradigma De decir Que es necesario Que les duelen Tomar las medidas Pero que no tienen Más remedio Que tomarlas No señor Antes de darle Cien mil millones De euros A la banca Hay que darse A las personas Hay que rescatar A las personas Sí Hay muchas diferencias Hay muchas diferencias Y Hay muchas diferencias También En empleo Fijaros Que ellos dicen El empleo Es la mejor Medida Social Para las familias Y para las personas Sí Es cierto Pero que empleo Que empleo Si no hay empleo Dicen Ya ha bajado El porcentaje De destrucción De empleo Hombre Claro Pero ¿Qué pasa Cuando una botella Está llena Y se va acabando Y ya no le queda agua Porque ya no pierde agua ¿No? Ya no pierde agua Bueno Aquí había empleo Se ha acabado Prácticamente De un empleo Que ya no puede Bajar más el empleo Es que hemos llegado Al fondo Es que no tiene Más remedio Que empezar a crecer O es que la crisis económica También iba a durar Eternamente No Pues a pesar del Partido Popular La crisis económica Se terminaría algún día Que no se ha terminado No confundido Que no se ha terminado Ni muchísimo menos Que ahora lo que nos están hablando Es de unos números Que la mayoría de la gente No entendemos Que ellos llaman Macroeconomía Y que nos hablan De que ha aumentado Las exportaciones Que el turismo ha aumentado Que los bancos Ya están sacando beneficios Y que las empresas del IBE También ¿Y? ¿Y qué? Exactamente Y nosotros no ¿Eso es lo que importa? No, oiga usted Lo mismo que se socializa La deuda En Europa En el país Rescatado Aunque dicen que no España está rescatado Con esa Con esa operación financiera Que lo llamó Cañete Maravillosas condiciones Con esas maravillosas condiciones Son esto que estoy diciendo Las maravillosas condiciones Son los recortes en sanidad Los recortes en educación Terminar con los derechos laborales De los trabajadores Porque hoy no hay derechos laborales Ninguno Ha terminado con los sindicatos Ha atacado totalmente Las organizaciones sindicales Para que no puedan representar Y por tanto No puedan defender A los trabajadores Quieren terminar Con los ayuntamientos Y meter a las mujeres En la casa Bueno Pues todas esas medidas Son maravillosas Según el candidato Del Partido Popular Bien Pues Las prestaciones por desempleo Es lo siguiente Ya la han disminuido Es decir Ya las prestaciones por desempleo Que lo diga mi compañero Rafael Aquí presente Que se lo sabemos bien Las prestaciones por desempleo Ya la han disminuido Porque han aumentado Los requisitos Para poder tener acceso A ellas No han terminado Con el PED De momento Ya sabéis que también En su momento Quisieron quitar el PED Esa ayuda Ese subsidio Agrícola Que tanto ha ayudado A las poblaciones De los pueblos Como Pedrera Como Osuna Como Gilena Como La Roda Como todos los que conocemos De alrededor Y muchos pueblos andaluces A quedarse en su pueblo Con una calidad de vida Muy parecida O mejor ¿Por qué no decirlo? Que en una capital ¿Os acordáis Con aquel decretazo Que quería terminar con el PED? Bueno Pues ahora mismo No se atreven Porque todavía tienen en juego Estas elecciones Estas elecciones Pero yo Os aseguro Que lo intentarán Lo intentarán de nuevo Porque ellos Lo han dicho Claramente La gente de derecha Sea de partido que sea La gente de derecha Piensan Que en Andalucía El PED sirve Para estar en el bar Tomando cervecita Mientras otros trabajan Para cotizar para ello Eso es lo que piensan Y no piensan Que es para Suplir La falta de ingresos De una población Agrícola Eminentemente Que por la situación Que estamos atravesando También en el campo andaluz No puede reunir Las peonadas Suficientes Para tener un desempleo Contributivo Y que lo que puede tener acceso Son seis meses Con unos 400 euros Que es irrisorio Para los gastos Que hacen en otras comunidades Con sus planes De reindustrialización O para las operaciones De plan renove Con los coches Allí donde Es una fuente De trabajo Que me parece muy bien Pero que no digan Que en Andalucía Están despilforrando El dinero Porque lo que necesitamos Es dar a la tasa De desempleo Que tenemos Ese plan de empleo Que también ha hecho Alusión Miriam Que tanto estamos pidiendo Al gobierno de Madrid Y que porque somos andaluces Porque no le hemos dado La mayoría absoluta Al Partido Popular Ni les dejamos ganar Ni gobernar Andalucía Nos tiene castigados Habéis visto también Aquí en Pedrera Que últimamente Por parte del ayuntamiento Se hacen unas contrataciones Para aquellas personas Aquellas familias Que no tienen ingresos Suficientes ¿Verdad? Bien, pues esos planes Es gracias a un socialista Un socialista De la Sierra Sur Y una socialista De Andalucía Como es Nuestra presidenta Susana Díaz Porque esos planes Que primero no vinieron De la diputación Por Fernando Rodríguez Villalobo Que todos lo conocéis Que es el presidente De la diputación de Sevilla Y que fue alcalde Durante mucho tiempo En nuestra población vecina La Roda de Andalucía Es quien ha articulado Los distintos planes Para todos los pueblos Gobierne Quien gobierne Para todos los pueblos Para que podamos contratar Lo digo como alcaldesa también Podamos contratar Todas aquellas personas Que necesiten Para generar una prestación Para tener un mínimo de ingreso Para darle un respiro En su casa Para poder pagar El alquiler La hipoteca La luz El agua O para darle la alimentación A su familia Para eso Eso es de un gobierno socialista Y os estáis favoreciendo El pueblo de Pedrera Como también se favorece Del plan de empleo juvenil Que ha puesto en marcha La Junta de Andalucía 200 millones Que ha dado Para todos los pueblos de Andalucía Que ha hecho un reparto También equitativo Entre todos los pueblos de Andalucía Según el número de habitantes Que tenemos Bien, pues a Pedrera La ha tocado 100 La ha tocado No, la ha correspondido 120 y tantos mil euros Algo más de 124 mil euros Vale Pues eso es lo que hay que hacer Repartirlo Pero fijaros Fijaros Si tienen Doblece Vamos a llamarle así O poca vergüenza Como ha dicho Miriam Eso que está Sacado de los presupuestos De la Junta de Andalucía Ahora dicen Que es de ese plan De empleo juvenil Que Europa Ha puesto en marcha Los 6 mil millones De euros Que dice Europa Que todavía no han hecho nada Que tienen que presentar Un proyecto O un plan Para que los puedan recibir Y todavía no lo han presentado Y que por cierto El PSOE Ha querido Y ha promovido La iniciativa De que sean 21 mil millones De euros Y no 6 mil Porque 6 mil Para dos años Es muy poco dinero Es muy poco dinero Un plan de empleo juvenil Con el problema Que tenemos En los jóvenes Que no tienen Ni empleo Ni esperanza De tenerlo Y eso es lo que está ocurriendo Con más del 50% De la población El 50% De la población Juvenil Sin esperanza Bueno pues Esta es la realidad Y esta es la realidad Que oculta El Partido Popular Diciendo que hay Una recuperación económica Digo ya Me habréis visto Subir con muchos papeles Que no suelo yo Leer mis intervenciones Decía porque bueno La he pillado allí Por casa Pronto Digo bueno Pues este será El éxito De la recuperación Económica Del Partido Popular Porque por ejemplo Dice la orujera Inician hoy Cierres parciales En protesta Por las normativas Energéticas La Junta Recurre al Supremo Que se paralice La reforma local Como es lógico Esto de los cursos De formación Que atajan también Que nada más Que están tachando A las organizaciones Sindicales Resulta que la patronal Pues todos los alumnos Que dicen que habían puesto En Madrid Eran falsos Todos los alumnos Falsos Entonces El defensor Recurre al plan De rescate municipal De Hacienda ¿Sabéis lo que significa esto? Habían dado la posibilidad A los ayuntamientos Que sin aprobarlo Por los plenos Se puedan aprobar Los presupuestos En los propios ayuntamientos Es decir Negar la participación A la oposición Quien no gobierne Ni se entera Ni participa Ni opina España fracasa En la lucha Contra la pobreza infantil Son titulares De distintos diarios Que no son Cada uno Es de un diario Diferente Y estas son las noticias Que vienen todos los días Como la caída de precios Lleva a los freseros A tirar frutos Y a desmantelar Finca Y España Es el segundo país De Europa De la Unión Europea Con menos capacidad Para atajar la pobreza infantil Como esto podemos traer Un cajón lleno de noticias Todos los días Y esta es la recuperación Que nos quiere vender Señores Que se dejen ya Compañeros y compañeras Que se dejen ya De hablar de la herencia recibida Y que hablen de la herencia recibida De verdad De que han recibido Un sistema de salud pública universal De que han recibido De que han recibido un excelente Sistema de educación pública Para todos igual Que han recibido Un plan Para la dependencia Para nuestras personas Dependientes Y discapacitados Y que han recibido Un esquema laboral Con los derechos Y libertades garantizados Que subimos Más de un 25% Salario mínimo Interprofesional En los últimos años Que hemos estado gobernando Que nuestros pensionistas Subían sus pagas Y que por supuesto Sus pensiones Las más mínimas Subían más Esa es la herencia Que recibieron Y esa es la herencia Que queremos Poner en valor No somos lo mismo Ni somos lo mismo Partido Popular Que los socialistas Tenemos muchos motivos Para decir Que no somos lo mismo Ni somos lo mismo Que otros Que dicen estar A la izquierda De la izquierda Y que no es verdad Que Miriam ha dicho El ejemplo de Extremadura Pero es que en Osuna Lo sufrimos también Un gobierno De Partido Popular Con izquierda unida Y que ahora mismo Están gobernando En La Roda Están gobernando En Herrera Y están gobernando En Alsauceo Que no nos engañen Que no nos engañen Que muchas veces Son ellos los mismos Y por favor Hacerlo A esforzaros En convencer A todo el mundo A todos los jóvenes Y a los mayores Que tienen que ir El domingo A llenar Las urnas De nuestro capullo De la rosa socialista Porque son los valores Socialistas Que nos protegen Y nos desamparan Que es la única garantía De que todos Tengamos la misma Igualdad de oportunidades Y que las mujeres Tendremos que garantizar Que lleguemos Como hoy hemos hecho Tres mujeres En este teatro Muchísimas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!